¿Qué tal amigos de Canguncha en el Contrapunto Noticia? Cada cinco años el linaje hace un censo económico. Esto lo hace desde 1930. Y en esta ocasión es la decimonovena ocasión en que lo está haciendo. Para que nos platique acerca del tema, estamos con el coordinador estatal en Quintana Roo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido por sus siglas como el linaje. Bienvenido y gracias por la entrevista. Sergio. Carlos Fernando. Novelo o vela. Novelo o vela. Servidor. Sergio, muy amable y muy agradecido por el espacio que nos otorgan en tu medio de comunicación para poder hacerles partícipes de un proyecto de interés nacional. De manera muy acertada, sí, has indicado que desde 1930 es la decimonovena ocasión que se levanta el censo económico en este país, cada cinco años. En los años terminamos en nueve y terminados en cuatro. Iniciamos desde febrero, Sergio. De febrero a julio es el periodo de levantamiento. Son seis grupos de trabajo que estarán participando. En febrero inició el operativo masivo. Este grupo compuesto por más de 250 personas, de las cuales 163 son sensores. Están recorriendo, o mejor dicho, ya terminaron de recorrer todas las manzanas, 27 mil, Sergio. 27 mil manzanas de las 26 localidades urbanas que tenemos en Quintana Roo, que son aquellas que tienen 2.500 o más habitantes. También ya recorrieron las manzanas de cinco localidades económicas, que sin tener el peso de la población, su actividad económica es fuerte. De tal manera que entraron con certeza al censo, que es el caso de Holbox, Mahahual, Akumal, Chemoyil y Cova. Del parque industrial de Chetumal y de todo el corredor turístico que tenemos en Quintana Roo. Al igual que otras ocho entidades del país, estamos recorriendo todo nuestro litoral, desde Ixcalac hasta Cabocatoche, hasta Holbox, para que lo que encontremos ahí, que tenga alguna actividad económica, lo estemos levantando. Desde el negocio más pequeño hasta el más grande. Desde el que tiene una persona, hasta el que tiene 100 personas. Desde el que se dedica al comercio, a la industria, a los servicios, a la minería, al transporte, a la construcción de todos los hilos de negocios. Dos centenares o más de dos centenares de encuestadores están en la geografía quintanarroense. Efectivamente, con más de 250 personas estamos recorriendo estas manzanas, estas localidades. Ya terminamos de recorrerlas, ya detectamos a los establecimientos, alrededor de 61 mil son los que tenemos estimado. De esos establecimientos, miles ya nos entregaron información, ya nos abrieron las puertas, ya nos dieron sus datos. Sin embargo, para que este censo culmine con éxito, necesitamos los datos de los que aún nos hacen falta. No hay negativas, Sergio, hay que ser sincero, no se están negando a dar la información, pero los que faltan es porque no hemos podido encontrar a los dueños o a los propietarios para que autoricen que den sus datos. Estamos llegando a los establecimientos, estamos encontrando a encargados, a los administradores que no tienen autorización de dar su información, lo cual entendemos. Les explicamos de qué se trata el proyecto, les dejamos avisos de visita, hasta en cuatro ocasiones vamos con avisos de visita, donde más o menos les ponemos que hemos ido a determinadas horas, en determinado día no lo hemos encontrado y que regresamos al día siguiente. Después hacemos otra quinta visita donde dejamos un citatorio. ¿Qué dice el citatorio? Dice que hemos ido en cuatro ocasiones y como no lo hemos encontrado, le pedimos que para poder cumplir con su deber cívico, acuda a nuestras oficinas, le dejamos una dirección. Y ya han estado ya acudiendo empresarios y empresarias por esa cultura cívica de la estadística que ya existe en Quintana Roo. Pareciera que la inseguridad hubiera sido un factor determinante, recordemos que desafortunadamente en los últimos dos años hemos vivido en Quintana Roo un incremento. La gente luego tiene temor de dar sus datos, pero como usted bien dice, los encuestadores van debidamente identificados. La percepción de la inseguridad, Sergio, no podemos soslayarla, no podemos hacernos a un lado. Esa percepción que existe en México también está latente en Quintana Roo y en Cancún. Bueno, afortunadamente la uniformidad que tiene nuestro personal para todos los trabajos nos está ayudando. Todo nuestro personal va con uniforme, con una chaleca, con un sombrero, con una mochila, con una credencial. Y estos elementos tienen dos distintivos, un teléfono 01800 111 4634 y la clave de la INEGI en internet www.inegi.org.mx. ¿Para qué le sirve esto al informante? Para que ante la duda de que si la persona que está frente de él realmente trabaja en el INEGI, suspenda la entrevista, que le pida el nombre a la persona que está frente de él, a nuestro colaborador, tiene su credencial, hay una CURP, está el número del empleado y que levante el teléfono y de manera gratuita consulte si la persona realmente trabaja en el INEGI. Si tiene acceso a internet, que entre a la página del INEGI y que cheque la imagen, su foto, la CURP, su clave de empleado para que tenga la certeza. Creemos que esto le da cierto nivel de seguridad para que nos pueda atender. Otro detalle que permea, en términos de que estemos teniendo algunos pendientes, es la desconfianza que pueden tener algunos informantes porque sus datos vayan a ser mal utilizados. Yo quiero aprovechar el espacio, Sergio, para decirles, para recalcarles, para insistir de que no tengan temor porque sus datos vayan a ser mal utilizados. No existe, Sergio, en la historia estadística de este país, el hecho de que algún informante se haya inconformado porque sus datos hayan sido mal utilizados. El INEGI no se los entrega a nadie, no se prueba ante nada, ni ante nadie, ni a personas, ni a institución. Son solamente para estadísticas. Hoy los empresarios y empresarias son informantes. Mañana cuando salgan los datos van a ser usuarios de la información y cuando usen la información no van a ver nombres de personas, no van a ver el nombre directamente de su establecimiento. La estadística es por agrupamientos, es lo que sucede en la manzana, en un conjunto de manzanas, en localidades, en el Estado, en las regiones y en el país. Eso sirve para ver debilidades y fortalezas en la economía de México, ¿no? Evidentemente que en la medida en que tengamos información fidedigna, veraz, oportuna, de lo que acontece en México, de nuestra realidad, del quehacer económico, las decisiones futuras estarán sólidamente fundamentadas sobre números. Esto sirve para políticas públicas, esto sirve para evaluar políticas públicas, para implementar otras políticas públicas. Si en este momento yo quisiera poner una tienda de abarrotes en mi domicilio, con el censo económico puedo ver cuántas tiendas de abarrotes hay a mi alrededor. Si quiero poner una peluquería, puedo ver cuántas peluquerías hay a mi alrededor. Si en este momento quiero hacer alianzas entre establecimientos, con el censo económico puedo darme cuenta de ello. Le sirve a la sociedad, le sirve a la academia, le sirve al poder ejecutivo, al federal, al estatal, al municipal, le sirve a la academia, a los investigadores. Es útil para tomar decisiones en todos los ámbitos de gobierno. ¿Esta encuesta que se está haciendo ahorita, se da a conocer sus resultados hasta el 2020? No, no, Sergio. ¿De inmediato? De inmediato, acorde a los avances tecnológicos, estamos levantando de manera digital, bajo tres vertientes. Digital, con una maquinita, un dispositivo de cómputo móvil, llego, abro la maquinita, le pregunto al informante sus datos y lo estoy captando. En la medida que lo capto, lo estoy mandando a un servidor central para que se integre. Si el informante se no quiere en la maquinita, le puedo dejar un archivo en Excel. Un archivito con calma, llena sus datos, nos avisa o nos los manda al correo y ya cumplió. O puede entrar a la página del INEGI y le damos una clave y ya puede poner sus datos. Cuestión digital. Si quiere de producto tradicional, les dejamos un cuestionario impreso. Bueno, esto digital permite que al poco tiempo ya tengamos datos. Déjame decirte que está calendarizado, que el 10 de diciembre estemos presentando resultados oportunos del Censo Económico. Y esto se logra porque lo estamos captando en medios digitales. Se aligeran los tiempos, se procesa más rápidamente la información. La fecha para que finalice la encuesta es el 10 de mayo, oficialmente. Al contrario, usted me decía que va a haber un tiempo extra para aquellos que no puedan dar sus datos hasta el 10 de mayo. Va a haber una temporalidad. Comenzamos el 7 de febrero con este grupo de trabajo. El periodo operativo regular vence ya en estos días de mayo. Sin embargo, seguiremos dándoles vueltas a todos los pendientes que tengamos. ¿Cuál es el interés? No solamente del INEGI. ¿Cuál es el interés de México y de Quintana Roo? Que todos den sus datos. Que no se quede ninguno sin aportar su información. Por eso, después del 10 de mayo, seguiremos dando vueltas. Seguiremos dando vueltas a los pendientes que nos puedan quedar, que creemos que van a ser pocos. Hoy en día, de cada 100 establecimientos, al menos 80 nos están dando información. Hemos podido llegar a los informantes. Nos falta un 20%. Creemos que vamos a reducir muy fuerte esas cifras en estos días. Porque hay gente que ya está acudiendo a nuestras oficinas a dar los datos. Hay gente que ya está hablando para que los volvamos a visitar. O sea, ya tienen la información, ya tienen la conciencia de ese deber cívico y ya quieren contestar el censo. Entonces, seguiremos levantando. Seguiremos levantando para poder tener esa información. ¿Cómo tienen la evidencia nuestros amigos empresarios y amigas empresarias de que ya contestaron el censo? Porque les pegamos una etiqueta de censado en el establecimiento y les damos una constancia de participación. Con esos dos documentos, ya cumplieron con su deber cívico. Y ese deber cívico es de interés nacional. Convocamos por este medio, Sergio, aprovechando la coyuntura, a los empresarios, a las empresarias que aún no han dado su información para que ayuden a México. La información de su negocio, por más pequeño que sea, por más grande que sea, es vital para el desarrollo de México. El poder tener la información completa, completa de todo lo que existe en alguna región, en alguna localidad de nuestro país, es vital para la toma de decisiones. Si queremos que la política pública esté sólidamente fundamentada en números, necesitamos números reales y completos. Y ahí está la participación de los informantes en que nos puedan atender, en que puedan dar sus datos, no tengan temor, no van a salir perjudicados, se los garantizamos. Hay una ley que los protege. El artículo 37 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica protege la confidencialidad de los datos. Excelente. Carlos Fernández, ¿algo más que nos quiera agregar? Insistir en la convocatoria, Sergio, es en aprovechar y agradecer el espacio que nos brinda tu medio para seguir difundiendo el proyecto. Seguimos levantando en campo, seguimos recorriendo manzanas donde tenemos pendientes, seguimos atendiendo a los informantes, seguiremos levantando hasta que no nos quede ningún establecimiento por Censal. Es vital la información para el desarrollo de México, Sergio. Gracias, Carlos Fernández. Muy amable, Sergio. Amigo de Cancucha y Contra Punto Noticias, Carlos Fernando Novello es el coordinador estatal de INEGI. Nosotros continuamos con nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.